Música Y es un orgullo, señores, de encontrarme por aquí Yo nunca vivo ni quiera, es una parte de mí El barrio de la cantera, fue el que me diera crecer Mi cuerpo nunca olvido, son recuerdos del ayer Y a cualidad de mi vida, me llevo siempre en mi ser Las mesas que se celebran En honor de San Miguel Son las fiestas patronales, que mi pueblo pueden ver Si quieres gozar, te verás, ven y pronto al devolver Las bandas toman y tocan Alrededor de la plaza Unos bailan y otros cantan Sin ver el tiempo que pasan Así es Miguel, ven el cuerno Aventaba y no se rata Yo no me pierdo las fiestas Y estas lindas tradiciones Tantas cosas tan hermosas Que hacen vibrar corazones Que nadie se ponga triste Hay que olvidar los rincones Qué bonito este jardín Cubierta de bellas flores Va a cortar una de patas Y dársela a mis amores Tiene que ser mi pueblo La mujer que yo enamore Cierro de candela rosa Cierro de candela rosa Cierro marica No me olvido Me llevaré tus recuerdos De las fiestas que he vivido Aunque me vaya muy lejos pronto estaré yo contigo